Se registró un incendio ubicado atrás del Salón 53, cerca del Boulevard Alfonso Zaragoza Maitorena, a las 3 de la tarde y 35 de hoy. Al hecho arraigaron elementos de bomberos y se requirió de una pipa, el cual lograron sofocar las llamas. Elementos de bomberos en el lugar de los hechos. Foto, el debate. El fuego arrasó con una bodega de herramientas, cinco purificadoras de agua, un remolque y herramientas. La oportuna intervención de elementos de bomberos evitó que el incendio provocara daños mayores en el lugar.